Bienvenida a este seminario del IER, el día de hoy nos acompaña Luz Adriana Arreola Paz quien nos va a dar un brevísimo recorrido sobre todas estas luchas feministas. Este seminario lo hemos organizado en el marco del Día Internacional de la Mujer en conjunto con la Comisión Interna para la Igualdad de Género de nuestro instituto. Voy a presentar a nuestra invitada. Luz Adriana Arreola Paz realizó estudios de maestría en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la misma Casa de Estudios. En el 2012 realizó una estancia de investigación en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires. En 2014 fue coordinadora técnica por la UNAM del Proyecto Medidas para la Inclusión Social y Equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina. Se ha desempeñado como docente en los Diplomados Relaciones de Género del CIEJ-UNAM, Género, Política y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Género y Políticas de Igualdad en el Postreo de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es jefa del Departamento de Apoyo Académico del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Bienvenida Adriana, te cedo el micrófono. Gracias, gracias Nicte. De una vez voy a compartir mi pantalla, esta presentación que les hice. Espero ya la estoy viendo. Sí, ya la vemos. Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas participantes en este espacio. Quiero agradecerle al Instituto de Energías Renovables, en especial a su directora, la doctora Marina Rincón, a la maestra Nicte Luna, por su atenta invitación para conversar con ustedes en este seminario y en el marco, como le decía Nicte, de la Jornada Internacional del 8 de marzo. La conferencia que he preparado para ustedes, que lleva este título, el de Historia de las Luchas Feministas y su Impacto en la Generación de Derechos para las Mujeres, tiene esencialmente dos objetivos. El primero es el de trazar un camino para entender al feminismo desde su propia historia. Sobre todo porque hoy, más que nunca, hay una urgencia por comprender la explosión de las reivindicaciones feministas y la forma en que han ido adquiriendo sus manifestaciones en el espacio público. Y yo sé que para encontrar respuestas podemos recurrir a las bibliotecas especializadas, a Google, a YouTube, no sé, a los medios de comunicación o incluso a las redes sociales. Pero la cantidad ingente de información que nos llega también puede ser o tener un efecto desbordante e incluso es desorientador. Y hay que saber navegar y distinguir entre discursos que vienen desde todos los espectros posibles. Y la verdad es que no resulta sencillo porque además se suma, como vamos a ver ahora, el hecho de que el feminismo, más que un movimiento delimitado y unitario, es una especie como de organismo tentacular, un río con diversas vertientes, que lo hace muy rico y a la vez lo hace altamente complejo. Entonces, por eso considero que es valioso darnos esta oportunidad de observar aquí el desarrollo de las luchas feministas a lo largo de la historia. Y eso por un lado. Y por el otro, un segundo objetivo es el de ubicar su relevancia y su relación directa con la generación de derechos para las mujeres. Hoy, por razones de tiempo, hice este recorte, pero quiero expresar de inicio algo muy importante. Y es que el feminismo no se centra solamente en las mujeres, sino que es un proyecto político más amplio. Si bien es cierto que la propuesta nace de las mujeres y de sus experiencias, sus reflexiones, sus preocupaciones, y por eso decimos que son el sujeto principal del feminismo, esta propuesta tiene un alcance mayor porque es por la defensa de la vida de las mujeres y niñas, pero también por el sostenimiento y el cuidado de la vida en el sentido más amplio. Y eso incluye la lucha por los derechos de todas las personas, la lucha por los derechos de otras especies, la lucha por los derechos de la naturaleza en sí misma. Por ejemplo, existen vertientes en el feminismo que actualmente se están movilizando contra el ecocidio, el extractivismo, el cambio climático, el maltrato animal, el despojo del territorio, la precariedad laboral, el racismo, en fin. A lo que me refiero es que las feministas, además de actuar en contra de la violencia hacia las mujeres, que es un tema principal, están presentes en todas las grandes movilizaciones mundiales y nacionales. Y están pensando y buscando salidas a otros desafíos contemporáneos junto a diversos movimientos sociales. Y esto es algo que muchas veces no se visibiliza en los discursos mediáticos y que por ello es importante traerlo a colación en estos espacios. Y ya me he adelantado un poco, pero quiero empezar por una pregunta básica. ¿Qué es el feminismo? Esta pregunta se ha contestado de múltiples formas, dependiendo del momento histórico, del lugar, de la cultura, de la postura política de quien pretenda esbozar un significado. Y, por ejemplo, ciertas voces feministas enfatizan su carácter de movimiento social, de tradición de pensamiento, de teoría crítica, de modo de ver la realidad, de modo de conocer la realidad, o sea, de epistemología. Y otras, por ejemplo, hacen hincapié en su carácter más de práctica, de postura ética, de utopía social. Y en ese sentido, no ha tenido, digamos, una conceptualización única. Y pues ahora mucho menos, porque las jóvenes están más interesadas en resaltar las particularidades de las prácticas feministas que construyen en su cotidiano. Y más interesadas en eso que en buscar una definición general que las asimile a todo el movimiento. Sin embargo, las dos cosas son muy importantes y no están peleadas, porque tanto es importante tener claridad sobre lo que constituye esa gran categoría articuladora, ese paraguas convocante que es el feminismo, como también es importante especificar las prácticas y los pensamientos situados que se derivan de él. Entonces, dicho esto, a mí una de las respuestas a esta pregunta que más me atrae es la que nos proporciona la antropóloga feminista Marcela Lagarde, que dice, y voy a citar, el feminismo constituye una cultura que en su globalidad es crítica de un sujeto social, o sea, la de las mujeres, la cultura, la sociedad y la cultura dominantes. Pero es mucho más. Esa afirmación intelectual, teórica y jurídica de concepciones del mundo, modificaciones de hechos, relaciones, instituciones. Es aprendizaje e invención de nuevos vínculos, afectos, lenguajes y normas. Se plasma en una ética y se expresa en formas de comportamiento nuevas, tanto de mujeres como de hombres. Como nueva cultura, el feminismo es también movimiento político, público y privado que va de la intimidad a la plaza. Movimiento que se organiza por momentos con mayor éxito para ganar pedazos de vida social y de voluntades a su causa y para establecer vínculos y encontrar su sitio en otros espacios de la política. Es decir, el feminismo va en el sentido de contribuir a generar una transformación, un cambio de paradigma cultural, en este paradigma cultural dominante, con la finalidad de construir un nuevo modo de vivir, un nuevo modo de habitar éticamente, políticamente el mundo y ¿qué es esto, dirán, del cambio de paradigma cultural? Pues esto implica la monumental tarea de cambiar los valores, las normas, las conductas, los lenguajes con los que entendemos y construimos el mundo, los roles, los afectos, los deseos, las intimidades también. Todo eso que informa o conforma a las subjetividades y a las relaciones interpersonales, todo eso es cambiar la cultura en sí y reinventarla desde sus cimientos. Por eso cuando dicen que el feminismo trata de la igualdad entre hombres y mujeres o trata solamente de la mejora en la posición social, económica, o política de las mujeres, están siendo reduccionistas. El feminismo, diría la filósofa Estela Serret, es una de las expresiones más radicales de la democracia y lleva de sí una utopía de cambiarlo todo, de un proyecto de largo aliento para construir otro mundo fuera de las opresiones y violencias que hoy existen y que no solo es la sexista. Y así visto, y en resumen, el feminismo es un proyecto eminentemente de emancipación por la libertad, como les decía antes también, por la vida. Entonces, vamos a partir de esta definición. Ahora, un poco de historia del feminismo. ¿Por qué les ha costado a las personas entender al feminismo? No solo ahora, sino en épocas anteriores. Porque ha habido un continuo ejercicio de borramiento o de anulamiento de su presencia. Es una historia que es poco conocida porque es una historia que incomoda y lleva por lo menos 200 años de existencia. Y digo por lo menos porque las feministas de Occidente acuerdan en señalar que el feminismo surgió en el momento de la Revolución Francesa, es decir, allá a finales del siglo XVIII, justo cuando emerge con fuerza la idea de que las personas tenemos derechos que nadie nos puede quitar. Sin embargo, otras feministas y mujeres en contextos culturales no occidentales, como por ejemplo las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas de América Latina, señalan que de hecho la lucha de las mujeres por sus vidas, por la vida de sus pueblos, es mucho más antigua todavía, ¿no? Porque dicen que sus ancestras resistieron al poder colonial que se impuso a través de la violencia sexual, ¿no? O también por su parte las mujeres africanas señalan que sus antepasadas resistieron a la sustracción de sus cuerpos durante el periodo de la trata y de la escravitud de personas negras, ¿no? Y esto no solo nos da una idea de que no sabemos de la historia del feminismo, sino que en general desconocemos la historia de las mujeres, ¿no? A pesar de que no se puede ubicar con precisión el nacimiento del feminismo, lo que sí podemos afirmar es que el punto que detona el feminismo en Occidente es justamente su idea más radical, la de que las mujeres también somos seres humanos. Hoy pareciera absurdo pensar lo contrario, pero la historia nos demuestra que una de las desigualdades más arraigadas y más difíciles de cambiar es aquella que se afianza en la idea o en la percepción de que la diferencia sexual determina que hombres y mujeres no solo sean diferentes, sino desiguales. Entonces, todavía en el siglo XXI observamos cómo en el trasfondo de las protestas feministas sigue latente esta reivindicación de que no nos tratan como a seres humanos, sino que nos tratan como seres desechables o seres al servicio de los deseos y de los intereses de otros, ¿no? Les explicaba que las feministas tenemos una larga historia y la manera más popular de narrarla ha sido a través de la metáfora de las olas. Este modelo pedagógico ha tenido la virtud de explicar los auges y los retraimientos o los repliegues del movimiento feminista, permitiendo ver no solo el dinamismo del movimiento, sino también percibir una continuidad histórica en sus acciones, en sus pensamientos. Principalmente se habla de tres olas feministas, como lo pongo aquí, la primera ola que ubican a finales del siglo XVIII y a principios del XIX, denominada la Ola de la Vindicación de los Derechos o del Feminismo de la Vindicación, la segunda ola que va de mitad del siglo XIX al primer tercio del siglo XX, que corresponde a la Ola del Sufragismo, y la tercera ola que va de la segunda mitad del siglo XX hasta comienzos del siglo XXI, que comprende, vamos desde el feminismo radical hasta la emergencia de los feminismos de la diversidad. Fíjense que este modelo explicativo es el más utilizado hasta la fecha, pero no sin cuestionamientos. Ya en la década de 1990, algunas feministas pertenecientes al sur global, o como ellas también se llaman, mujeres de color, partiendo de críticas de pensamiento poscolonial, descolonial, pues pusieron en evidencia los problemas que comporta esta metáfora. ¿Cuáles son los problemas que van a señalar? Son tres. Uno, que hay una concepción única y lineal del tiempo. Dos, que hay una idea de evolución y progreso en el feminismo. ¿Ven? Es como una línea del tiempo como las que hacíamos en la primaria, tal cual, unidireccional. Y tres, que no incorpora otras luchas de mujeres fuera de Occidente. Entonces, lo que están apuntando es que diferentes culturas alrededor del mundo construyen y entienden su noción de tiempo de diferentes maneras. Y la referencia a la Revolución Francesa y a otros hitos históricos de Europa no les dice mucho o no les dice nada de su propia historia y de su propia temporalidad. Además de que delimita al feminismo al espacio occidental y esto genera la percepción de que fuera de Occidente las mujeres permanecen pues en una suerte de quietismo o de anquilosamiento, no sé. Contrario a esta evolución feminista, ¿no? Que según el relato se supera en cada una de sus olas, se superan en tanto producción de ideas, de prácticas políticas, de objetivos. Y bueno, supondría entonces que los acontecimientos no occidentales pues también no tendrían una misma valía histórica, ¿no? Para ser nombrados, para ser relatados. Por supuesto, esto no ha sido así y por tanto el feminismo tiene pendiente reflexionar y proponer pues nuevos modos de narrar su historia desde una perspectiva transnacional y transcultural, ¿no? Como diría la historiadora feminista Karen Ofen e incluso como lo señalan las feministas del sur global también incorporando una perspectiva geopolítica y anticolonial, ¿no? O no colonial. Tomando esto en cuenta lo que les propongo entonces ya es revisar brevemente cada una de estas tres horas para entender cómo en Occidente se han construido las reivindicaciones feministas que han estado articuladas orgánicamente al lenguaje de los derechos humanos, ¿no? Bueno, y también porque en la actualidad muchas autoras, muchas activistas están leyendo este contexto político en términos de una cuarta ola del feminismo, ¿no? O sea, que el vocabulario de las olas sigue estando muy presente todavía. Entonces, bien, entrando ya en materia, la primera de las tres olas feministas que es la vindicación de derechos fue el marco de la toma de conciencia de unas poquísimas mujeres intelectuales ahí en Europa de que los beneficios de la ilustración y la revolución francesa no habían sido parejos entre hombres y mujeres. Podemos mencionar aquí a dos de ellas, a una que está en la imagen, alguien de Bush y Mary Wollstonecraft, cuando estas intelectuales se dieron cuenta de que las promesas hechas por el liberalismo político sobre el disfrute de derechos y sobre el ejercicio del poder ciudadano, cuando se dieron cuenta que no se lo permitieron a ellas, pues alzaron sus plumas para argumentar que las mujeres en su calidad de seres humanos también debían gozar de igualdad, de libertad, de propiedad y de todos los derechos que se establecieron en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Y es que las mujeres europeas no solo fueron excluidas de esta declaración, sino salieron peor paradas que cuando entraron a apoyar el proceso revolucionario. En 1804, por ejemplo, se establece el Código Civil Francés o también denominado el Código Napoleónico por el cual las francesas por ley debían de tener virtudes que eran obligatorias. La primera es de ver obediencia, respeto, abnegación, sacrificio al marido y al padre por ley que daban bajo su potestad, como si fueran menores de edad, por ley se penaliza el adulterio y el aborto y además por ley se argumenta que sus cuerpos no les pertenecían. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque en América Latina, en el primer tercio del siglo XIX, cuando las colonias logran convertirse ya en estados independientes, heredan legislaciones basadas en este mismo código. Entonces, este tipo de normatividad reguló la vida de las mujeres en nuestra región hasta inicios del siglo XX. En el caso de México, de hecho, esta normatividad estuvo vigente hasta la Constitución de 1910. Una característica de esta primera ola es que reivindicó para las mujeres el derecho al conocimiento y a una educación formal. En el mundo occidental para esa época era muy mal visto que las mujeres educaran, ¿no? Aunque ya había mujeres aristócratas en las ciencias y en las artes, y estoy hablando de filósofas, matemáticas, astrónomas, pintoras, literatas, su educación era meramente autodidacta. Y si hablamos de las mujeres burguesas o mujeres de las clases bajas ni hablar, no contaban con instrucción alguna, ¿no? Incluso antes de la primera ola, ya, pues, en el renacimiento, las mujeres ya habían escrito a favor de la educación, de su educación. Y en México tenemos un caso excepcional, ustedes lo conocen, Sor Juan Inés de la Cruz, adelantaba un siglo a esta primera ola del feminismo. Ella reflexionó, escribió y debatió públicamente y se aventó serias broncas con la jerarquía eclesial no hispana por defender las capacidades intelectuales de las mujeres y su derecho a conocer. Entonces, les decía que a principios del siglo XIX, el feminismo consistió en unas pocas voces aisladas, pero ya a mitad de ese siglo, con la llegada de la segunda ola, eso va a cambiar. La conciencia de la desigualdad y de inferioridad se extendió a más mujeres y se conformó un movimiento social amplio que adquirió visibilidad internacional en la lucha por el derecho al voto. Además, ya no solo estamos hablando de Europa, el feminismo echó raíces en Estados Unidos, sobre todo en un grupo de mujeres de clase media educadas que participaron en los movimientos de reforma social y en la causa abolicionista y en este sentido encontramos a feministas con una doble militancia como Elizabeth Cady Stanton, Lucretia Mott, Sojourner Truth y esta última, por ejemplo, fue la primera mujer negra que interpuso una crítica al feminismo, pero no para desecharlo, sino tomándolo como una plataforma política para su lucha. Su discurso Acaso no soy mujer, de hecho, es la semilla del feminismo negro en Estados Unidos y surge desde este momento. Bueno, el sufragismo también llegó a América Latina y en México, por ejemplo, la labor de periodistas y de educadoras sufragistas como Laureana Wright, quien editara Las Violetas de la Nahuac o Rita Cetina, quien también editara La Siempre Viva, allá en Yucatán, fueron esenciales para formar la generación de mujeres que después organizarían a principios del siglo XX los primeros congresos feministas en Yucatán, los dos en el año de 1916, entre ellas, bueno, conocemos a Elvia Carrillo Puerto, Consuelo Zavala, Beatriz de Nietzsche, pero bueno, más allá del sufragismo, el feminismo de la segunda ola tuvo también una vertiente socialista y otra vertiente anarquista. Personajes como Alejandra Colontay o Emma Goldman en México, anarquistas como Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, conjugaron también una doble militancia, pero en este caso una militancia feminista y de clase que debeló que las desigualdades económicas resultan también en una falta de libertad y de autonomía para las mujeres puesto que la precariedad y la explotación que experimentaban ya desde entonces impedía el ejercicio, el goce de derechos básicos como la educación, la salud, una vivienda digna, un nivel de vida adecuado y justamente el 8 de marzo el Día de la Mujer, el Día de las Mujeres conmemora la lucha de mujeres trabajadoras a raíz de un hecho trágico que ocurrió el 25 de marzo de 1911. Un total de 123 trabajadoras textiles, mujeres pues empobrecidas, inmigrantes en su mayoría de Europa del Este, de Italia, perdieron la vida en un incendio en una fábrica de ropa en Nueva York y la anécdota cuenta que las camisas que fabricaban estas mujeres eran violetas y de ahí es que el feminismo adapta ese color, lo adopta a manera a manera de conmemoración de la vida de estas trabajadoras. Entonces, este día tiene un origen también en la clase y eso es algo en la clase social y es algo que se ha ido perdiendo con el tiempo pero que a partir de la huelga feminista de esa gran huelga de 2018 se ha otra vez tratado de recuperar. En México la segunda ola tuvo impactos importantísimos en la generación de derechos para las mujeres. No sé si lo sepan pero pese a la intensa participación de las mujeres mexicanas en la discusión y en la redacción de la constitución de 1917 en realidad fueron recogidas muy pocas demandas dos principalmente la del derecho a la educación y el de los derechos laborales para las mujeres. Sin embargo en abril de ese año en abril de 1917 el presidente Venustiano Carranza por presión de feministas como Hermila Galindo expidió la ley sobre relaciones familiares que reformaba al código civil de 1870 al código que yo les comentaba hace un momento declarando pues ahí la igualdad de obligaciones y derechos personales entre hombres y mujeres al interior del matrimonio. ¿Qué garantizaba esta ley? Por una parte el derecho de las mujeres casadas a mantener y disponer de sus bienes el derecho a ser tutoras de sus hijos el derecho a extender contratos de participar en demandas legales a establecer un domicilio diferente distinto del cónyuge en caso de separación el derecho a volverse a casar después del divorcio el derecho a comparecer y defenderse en juicios esta ley cambió no se habla de ella pero cambió la vida y la historia de las mujeres en México y es sin duda un logro feminista posteriormente también durante el carmenismo organizaciones de mujeres como el Frente Único Pro Derechos de la Mujer fundada por feministas comunistas como Adelina Sendejas Benita Galeana Consuelo Uranga siguieron luchando por el voto femenino que no se dio en la constitución del 17 e incluso ellas plantearon tempranamente la cuestión de la despenalización del aborto para que se den una idea de la fuerza que tenía este Frente Único contaba en su momento con 50.000 mujeres afiliadas en el carmenismo ahora sobre el voto femenino en 1937 se lanzó la iniciativa a la reforma al artículo 34 constitucional para que las mujeres pudieran votar y obtener cargos de elección popular y aunque fue una promesa que también hizo en su momento el presidente Cárdenas y que llegó al Congreso se quedó en el aire 15 años después en 1952 la presión no cesaba se cuenta que en el parque 18 de marzo aquí en la Ciudad de México se reunieron pues más de 20.000 mujeres para exigirle al entonces candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines que cumpliera la promesa de plasmar en la Constitución el derecho a votar de las mexicanas y por esta presión feminista y de un amplio grupo de mujeres no por dádivas del gobierno fue que el 17 de octubre de 1953 se promulgó la reforma constitucional que otorgó a las mujeres el derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular sobre la tercera ola a mediados del siglo 20 ya hubo un periodo de repliegue del movimiento feminista en las escenas nacional e internacional parecía que una vez conquistadas las demandas feministas de acceso a la educación de derechos laborales del voto pues ya el movimiento no tenía razón de ser sin embargo a finales de los años 60 del siglo pasado con el florecimiento de la nueva izquierda conformada por un conjunto de movimientos sociales como el estudiantil el de los derechos civiles los movimientos anticoloniales las protestas contra la guerra en Vietnam contra las dictaduras e invasiones en América Latina en ese momento resurgió el feminismo con muchísima fuerza a la tercera ola se le va a reconocer principalmente por ser el marco del feminismo radical o también llamado movimiento de liberación de la mujer y esta ola cambió por completo la fisonomía y el contenido del proyecto feminista y esto se resume en el lema ya muy conocido de lo personal es político las grandes teóricas de esta ola como Kate Millett o Shulamit Firestone ya no van a analizar la política desde los lugares tradicionales el estado las instituciones los partidos políticos sino que van a argumentar que también hay relaciones de poder en la casa en la cama en las universidades en el mercado en las calles en los consultorios médicos en los museos es decir hizo conciencia de que todos los espacios que las mujeres habitamos son espacios políticos y como tal hay que incidir en ellos este nuevo entendimiento de lo político y de la política como lo dijo Sheila Roth hizo que el feminismo radical creara espacios de participación política que los partidos tradicionales de izquierda y los otros movimientos sociales habían ignorado entonces esta ola tuvo también una resonancia en México donde surgieron varios grupos no puedo nombrarlos a todos pero particularmente yo quiero retomar a la coalición de mujeres feministas creada en 1976 porque en sus objetivos de lucha podemos trazar una continuidad entre el ayer y el hoy ¿por qué luchaban entonces ellas? uno en contra de la violencia hacia las mujeres dos por los derechos sexuales y reproductivos que incluyen la educación sexual anticonceptivos económicamente accesibles para las mujeres la despenalización del aborto obviamente la maternidad libre el rechazo a las esterilizaciones forzadas de mujeres y por último el tercer punto por la diversidad sexual las feministas del movimiento de liberación de la mujer van a van a abrir y van a mantener por décadas en el debate público temas fundamentales como la autonomía de las mujeres las sexualidades el aborto como ven aquí la violación la violencia la violencia sexual en general y esta ola traza una ruta de acción de hecho y vemos como su trabajo lo estamos cosechando y lo estamos continuando las feministas de este siglo estos tres ejes de lucha fácilmente podrían ser tres ejes de lucha que hoy las colectivas feministas demanden en las distintas manifestaciones o protestas públicas o que también estén presentes en la agenda 2021 ¿no? en las organizaciones feministas y en las entidades gubernamentales que se encargan de este asunto ahora otra cuestión es que también desde los años 70 en México y en el mundo iba perfilándose otra vertiente dentro del feminismo que alcanzó su apogeo ya más o menos en la década desde los momentos y me estoy refiriendo a la del feminismo perdónenme a la del feminismo institucional esta corriente surgió a partir desde las conferencias mundiales de la ONU sobre la mujer la primera en 1975 en la Ciudad de México después en 1980 en Copenhague en 1985 en Nairobi y la cuarta y más importante en Beijing en 1995 y entonces este clima internacional dio paso a lo que llamaron la ONG del movimiento o a la profesionalización de las feministas que empezaron a trabajar en instituciones públicas en organizaciones internacionales en ONGs en la misma academia y debido a esta vertiente institucional cambió el lenguaje en torno al movimiento feminista y a la lucha por los derechos de las mujeres conceptos como feminismo sexismo patriarcado van a dejar de utilizarse y en cambio habrá una sobre utilización o un uso muchas veces despolitizado del concepto de género de repente todo en los noventas se convirtió en género políticas públicas de género estudios de género perspectiva de género cuotas de género violencia de género discriminación de género y aunque este concepto es una gran herramienta teórica del movimiento hay que tenderlo dentro del marco que proporciona la matriz de pensamiento feminista ahora bien lo que sucedió fue que las feministas radicales de las que les hablaba hace un momento buscaron distanciarse de esta postura institucional argumentando que no querían perder su autonomía política intelectual frente al estado o frente a las instituciones financiadoras y entonces se dio una fuerte escisión entre lo que se llamaron la postura de las autónomas y de las institucionales esto es uno de los conflictos más fuertes internos del feminismo a finales del siglo 20 y fuera de esta pugna porque no lo fue todo tampoco dentro de la tercera ola y para que vean que complejo se volvió el feminismo a finales del siglo pasado se van a ir sumando a esta tercera ola desde los años ochentas más o menos voces de muchas otras mujeres ya no solo mujeres blancas heterosexuales universitarias urbanas de clase media y encontramos ya una diversidad de propuestas y formas de ser feminista lesbianas indígenas de barrios populares ecofeministas descoloniales feministas católicas antiespecistas transfeministas es decir hubo una explosión de feminismos y la producción teórica cada uno de estos feminismos tuvo una producción teórica impresionante vamos a encontrar autoras que ahora reconocemos ampliamente Angela Davis Odor Lord Adrienne Rich Vandana Shiva Mary Daly Chandra Mohanty Nadal Al-Sadawi Mercedes Olivera Gloria Anzaldu en fin este feminismo va a tener una una explosión política e intelectual como nunca se había visto en su historia y además va a empezar a alojar otros sujetos que también están atravesados por las desigualdades sexogenéricas ¿a qué me refiero con estos otros sujetos? esta ola va a alojar a las posturas de las comunidades LGBTI a las personas trans no binarias disidentes queer y es por esta diversidad y complejidad que empezamos a hablar en este momento de los feminismos en plural para reflejar que los sujetos los posicionamientos las críticas las propuestas feministas son muchas y muy diferentes entre sí ¿no? y como dijo ya la doctora Shibón Guerrero lo lo maravilloso del feminismo es que siempre está abierto a sujetos inesperados y por eso es un movimiento en constante adaptación este resematización de significados de construcción y con esto bueno termino este panorama de de las olas y paso a hablar de qué está sucediendo con el feminismo del día de hoy bueno ya habida cuenta de la historia de las luchas feministas en México y el mundo quiero hablar un poquito de lo que estamos viviendo ¿no? y es que después del fascinante despliegue de la tercera ola a inicios de este siglo otra vez hubo un repliegue del movimiento en parte porque los procesos de su institucionalización se perdió mucha de la organización y de la reflexión desde las bases del movimiento ¿no? lo que anteriormente llamaban los grupos de autoconciencia y lo que hoy llamamos las colectivas esas bases y también en parte porque la embestida política mediática neoliberal machista y yo sé que ya está choteadísimo sacar el neoliberalismo para querer explicar todo pero es que es así pues esta embestida mediática afectó la manera en como la sociedad percibió el movimiento y los logros que éste había alcanzado nuevamente circuló la idea de que la política feminista se encontraba agotada surgieron incluso algunas mujeres que se autodenominaron como post-feministas ¿no? mujeres jóvenes de clases medias altas en su mayoría pues de países desarrollados que gozando de todos los derechos que peleó el feminismo referían que pues ya no lo necesitaban porque pues ya eran autosuficientes ya habían alcanzado el empoderamiento pero en una onda más individualista despolitizada y fíjense que yo recuerdo que por ahí en los dos miles tempranos cuando cuando yo cursaba mi licenciatura en la en la facultad de ciencias políticas y sociales enunciarse enunciarme como feminista fue muy difícil porque uno podía ser en ese tiempo zapatista podía ser altermundista podía ser anticapitalista ecologista pero decir que una era feminista causaba un rechazo inmediato por supuesto burlas y hasta en cono de los compañeros y de los profesores y pues en las marchas del 8M en esa época que recuerdo saliendo el monumento a la madre a los uno habría cuatrocientas mujeres y hoy hay más de veinte mil y para mí es un gusto que ahora jóvenes de estudiantes de secundaria se sientan a gusto nombrándose como parte del movimiento feminista y que se sientan que tengan ese sentido de pertenencia y de cobijo que da a veces tener la identidad de adscribirse a un movimiento social y bueno eso para que vean que en un lapso de diez quince años esto ha cambiado enormemente porque ya para la segunda década de este siglo las cosas pues tomaron otro rumbo en la academia en los medios de comunicación comenzaron a interpretar pues estas movilizaciones feministas que estaban aconteciendo y pues también el impresionante activismo en redes sociales como la inauguración de una nueva ola una cuarta ola y lo que sugerían es que los cambios tecnológicos y la crisis política financiera social climática que se estaba viviendo y que seguimos viviendo imprimía otras características a las nuevas protestas a las expresiones a los métodos de lucha feminista entonces proliferaron por todo el mundo protestas masivas de feministas feministas de las disidencias sexogenéricas así como de otras mujeres que no se reconocen como parte de feminismo pero que también afirman que sus luchas son antipatriarcales por ejemplo en 2012 las mujeres en la India no sé si recordarán realizaron manifestaciones multitudinarias a raíz del incremento del número de violaciones a jóvenes y a niñas en el transporte público este es uno de los primeros casos donde se oye hablar de esas manadas de esas violaciones en grupo y este tuvo impactos muy importantes en una región del mundo que como México un país que como México también presenta altos grados de violencia sexual en 2014 en Argentina entonces perdón en Turquía el viceprimer ministro por ahí Bülent Arink dijo que tuvo un comentario muy desafortunado decía que las mujeres deberían reconocer la diferencia entre lo público y lo privado y él opinaba incluso que pues las mujeres no debían reírse en público y eso hizo esos comentarios misóginos hizo que estallaran expresiones de repudio por todas las calles y por todas las redes sociales de ahí que surgiera esta tendencia del hashtag de que es como una cosa como de defender la risa a favor de defender la risa del derecho de la expresión pública de la risa de las mujeres en 2017 esto lo conocidísimo en Estados Unidos un caso similar ante las declaraciones y actitudes machistas de Donald Trump se organizó la Women's March la marcha de las mujeres que ha sido la segunda movilización más importante en ese país después de aquellas organizadas contra la guerra en Vietnam ha sido importante ese mismo año 2017 también se viralizó el hashtag MeToo en redes sociales con el fin de denunciar las experiencias de acoso hostigamiento abuso sexual que sufrieron mujeres por parte de compañeros amigos jefes familiares y este movimiento tuvo una respuesta de 15 millones de hashtags en 85 países y fue crucial porque colocó en el centro del debate internacional el tema del acoso y las agresiones sexuales contra las mujeres y niñas y también contra otros sujetos feminizados en 2018 otro hito igual en el marco del 8M se concretó la primer huelga feminista a nivel global que les comentaba le devolvió el carácter político al día internacional de las mujeres apuntando que el trabajo el trabajo no remunerado de las mujeres sostiene a las sociedades y a las economías del mundo en ese mismo año también en 2018 igual la marea verde estaba inundando las calles de México de Argentina por supuesto y de otros países latinoamericanos para lograr la despenalización del aborto cabe hacer la aclaración de que México como les mencionaba con anterioridad ya tenía camino recorrido en esta vía de hecho ustedes lo recordarán en la Ciudad de México desde 2007 se aprobó la interrupción legal del embarazo con acceso gratuito a todas las mujeres a todas las personas gestantes a partir de las 12 semanas de gestación y específicamente ya en México y en América Latina desde 2015 las violencias han sido el factor central de las protestas feministas en la región en Argentina en 2016 tras el asesinato de Lucía Pérez se suscitó una de las primeras manifestaciones masivas contra el feminicidio en la que se formó el ya conocido eslogan de ni una menos y esa junto al vivas nos queremos que ya brotó en el 2017 son quizá las dos consignas que resuman las demandas feministas más urgentes de la cuarta ola latinoamericana la escalada de feminicidios es uno de los problemas más graves en nuestras sociedades desde 2007 México cuenta con la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en la que se establece la figura jurídica de la violencia feminicida y que dio a pie a que en 2012 el código penal federal tipificara el feminicidio en el artículo 325 y como nota fuimos el primer país en crear una ley que tipifica y criminaliza el feminicidio y esto dice mucho en nuestra sociedad pese a los avances en materia legal como esta ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia pese a este avance pese al desarrollo de políticas públicas con perspectiva de género no ha sido suficiente para asegurarle a las mujeres a las niñas una vida libre de violencia hoy en día la guerra contra las mujeres para usar el término que acuña la antropóloga feminista Rita Segato es una guerra no declarada es muy peligrosa por ser cotidiana por ser normalizada y por tanto ser invisible en esta semana estuve revisando algunas de las cifras que sacaron en los periódicos y encontré que de acuerdo pues la primera tenemos se los puse aquí de acuerdo al secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública en México registró en 2021 mil cuatro feminicidios en 2020 novecientos setenta y ocho feminicidios y en 2019 novecientos setenta y tres feminicidios junto junto a los feminicidios la violencia sexual las desapariciones también son motivos apremiantes de las manifestaciones feministas por ejemplo les traigo estos datos la comisión nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres conabín señala que cada año cinco punto cuatro millones de niñas niños y adolescentes son víctimas de abuso sexual en México y por otra parte en cuanto a las desapariciones según el registro nacional de personas desaparecidas en México de enero a la fecha se han contabilizado trescientos cincuenta y siete mujeres desaparecidas o sea más de cinco mujeres desaparecen al día todos estos números son espeluznantes sí pero están perdiendo su eficacia para conmover y para indignar a las personas y como ya se ha expresado lamentablemente nos estamos acostumbrando al horror y a la violencia y no puedo abundar mucho en esto pero es claro que merece un análisis una discusión detenida que entreteja la cultura patriarcal y la violencia sexista al amplio contexto de las violencias que se viven en el país así también como al régimen de impunidad y de corrupción de los estados en este sentido resulta comprensible que las les feministas de la cuarta ola sientan furia exasperación temor por sus vidas pues sensación también de abandono de desprotección por parte de la sociedad por parte del estado de ahí la frase a mí me cuidan mis amigas no la policía y pues como señala Marta Lamas los sentimientos emociones y afectos tienen efectos políticos las protestas feministas están llenas de rabia y dolor muchas veces expresadas sí en en actos duros muchos dirían en actos de violencia pero también en sus diversas manifestaciones políticas artísticas culturales que están desplegando en las calles no sólo en las marchas sino todos los días es un tema ciertamente polémico y yo no vengo a señalar aquí si es válido o no expresar el enojo de esa manera algunas algunas personas les parecerá que sí a otras personas les parecerá que no lo que yo quiero apuntar es que gracias a estas feministas de la cuarta ola que gracias a sus gestos se ha dado una enorme y efectiva visibilización de sus problemáticas y eso está impulsando creo yo que como ningún otro movimiento social ahorita en el país está impulsando la justicia política la justicia económica la justicia social de muchas maneras y está generando transformaciones legales de una manera vertiginosa si tomamos en cuenta que tardamos más de un siglo en obtener el derecho al voto para las mujeres lo que han logrado ahora en pocos años es increíble y los hechos lo confirman quiero les traje aquí algunas cuestiones que quiero que vean en 2021 el impacto del movimiento feminista en México tan solo en un año y lo que llevamos en meses de 2022 en 2021 los estados de Hidalgo Veracruz Colima y bueno hace apenas tres días Baja California no perdón Sinaloa porque Baja California ya estaba se sumaron pues a las entidades que despenalizaron el aborto a partir de las 12 semanas de gestación anteriormente ya estaba a 2021 ya estaban Oaxaca y la ciudad de México también en 2021 entraron en vigor las reformas al código penal conocidas como la ley Olimpia que reconocen legalmente la violencia digital la sancionan sancionan los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de los medios digitales y esto ha afectado a las mujeres de hecho se escucha mucho esta frase de pasar el PAC es una forma de violencia de distribuir imágenes íntimas de las mujeres y justamente esta ley fue impulsada por Olimpia Corral Melo quien fue víctima de violencia digital en 2021 también entró en vigor la ley Ingrid que establece el delito de difusión indebida de imágenes o información de víctimas e incorpora agravantes al código penal cuando sea en perjuicio de niñas de adolescentes o mujeres lamentablemente estas leyes tienen pues nombre y apellido esta ley se origina también en un caso real en el caso de Ingrid Escamilla cuyas imágenes las imágenes de su feminicidio fueron difundidas por diversos medios y esto pues en vez de generar información y apoyo a las víctimas y a sus familias lo que está haciendo es minar su integridad y su dignidad y esto bueno un segundo aspecto un último aspecto ya que quiero tocar es que este año los productos de higiene femenina también pasaron de tener una tasa del 16% de IVA a una tasa de 0% y esto es muy importante porque esto apoya a aumentar el acceso de las mujeres a estos productos sobre todo beneficia a mujeres que precarizadas no tienen el dinero suficiente para cubrir la canasta básica y los artículos de higiene femenina son una cuestión necesaria que también debería estar al nivel de lo que las mujeres necesitan en su propia canasta básica y esto le da una oportunidad única esto también trae dignidad a la vida de las mujeres y bueno quizá aquí se me están pasando muchas otras cosas que sucedieron en 2021 y que todavía están sucediendo en 2022 y bueno ya con todo lo dicho aquí quise dar un panorama de la magnitud de los derechos de las luchas feministas del impacto trascendental que este movimiento ha tenido en las vidas de las mujeres de las niñas y otras personas que también pues experimentan violencias desigualdades sexistas y pues solamente me resta decir que el legado feminista es muy vasto muy dinámico como vimos un poco es un legado compuesto de derechos de ideas de prácticas de nuevos vocabularios de imaginarios pero también de sensibilidades y de memorias y de alguna forma todo esto está resonando y está actuando el día de hoy a través de las luchas de las y los feministas de esta nueva ola quienes pues lo están reinterpretando todo ese bagaje ese legado y lo están renovando de acuerdo a los retos y las urgencias que plantea el contexto de hoy y quizá no pues no estamos haciendo la revolución feminista que quisiéramos pero lo que sí estamos haciendo es conseguir muchos pequeños cambios que también son importantes y que abonan al gran objetivo de defender la vida de defender nuestras vidas y bueno espero que lo dicho aquí les haya sido de utilidad muchas gracias muchas gracias Adriana una una charla bastante ilustradora y muy enriquecedora cada una de las cosas que nos compartiste yo sin duda puedo decir que gozo de muchos pedazos de vida que todas estas luchas feministas nos nos han dado voy a pasar a las preguntas voy a hacer la primera que apareció en el chat y después voy a las manitas levantadas ¿cómo podemos explicar el movimiento feminista como movimiento político sin asociarlo a una corriente o partido político podría ser obvio pero para muchas personas el movimiento feminista representa una asociación partidista nos pregunta David Leal ok el feminismo de hecho es un movimiento que nació de las bases de colectividades de mujeres organizadas y fue ya muy tarde en su historia que empezó a vinir vincularse con otros movimientos bueno con organizaciones partidistas exactamente porque normalmente las colectividades feministas empezaron siendo colectividades autónomas son mujeres que se organizaban en sus casas que se organizaban en sus comunidades en sus iglesias en los espacios comunitarios y empezaban a hacer acciones sin pues sin dinero de algún partido o de alguna institución y fue así como casi todo un siglo de un siglo y medio de feminismo fue se hizo se desarrolló sin la intervención de instituciones gubernamentales sin institución del estado o de partidos políticos fue quizá ya ya a mediados del siglo veinte cuando podemos ubicar en el feminismo liberal la demanda de ciertas mujeres mujeres de clase media sobre todo de entrar a los mismos espacios o ámbitos que estaban digamos hegemonizados por los hombres los espacios de las universidades de las empresas de los partidos políticos y fue que ellas impulsaron pues muchas campañas y actividades a favor del ingreso de las mujeres a estos espacios y fueron las que pelearon por las cuotas de género sobre todo obtener curules o espacios importantes de decisión sin embargo cuando esta posición estuvo muy peleada con el feminismo radical que como les decía yo predicaba la autonomía de las mujeres y pretendía construir la política desde espacios no tradicionales sobre todo porque muchas de las feministas radicales sentían que no tenían cabida en partidos políticos por ahí hay muchos relatos de feministas que dicen que cuando militaban en los partidos comunistas en otros partidos trabajadores o en general en partidos de la izquierda los compañeros las ponían a sacar las fotocopias a ir por el café y decían bueno y esto y esto es hacer política y esto es la incorporación de las mujeres a los partidos no hay algo más para nosotras porque ni hablar muchos de estos partidos a mediados del siglo XX no estaban analizando los contextos a partir del género quizá la perspectiva rectora de todas sus reflexiones era la clase social quizá la raza y fue por eso que muchas mujeres salieron desde los partidos políticos y empezaron a activarse en organizaciones autónomas ya quizá la perspectiva les decía yo cambió cuando en los 90 se abrió la discusión internacional sobre las mujeres y sobre cómo se podían generar políticas para su avance y es cuando el estado se ve obligado por la firma de todos los tratados internacionales abrir espacios y nichos para que las mujeres empezaran a actuar dentro de la organización estatal institucional y fueron donde se crearon programas los primeros programas de perspectiva de género y ahí es más bien donde vinculamos sobre todo a las feministas a partir de ese momento las vinculamos con los partidos políticos y también en todo caso con organizaciones sindicales pero ya es muy tarde en el siglo 20 que estamos viendo esta casi como vínculo indisoluble entre feministas partidos políticos y estado anteriormente esto era difícil gracias doctor Mariano no lo escuchamos perdón porque por educación tenía el micrófono apagado este gracias Adriana por la plática y también gracias a NICTE por concederme la palabra yo quisiera hacer dos preguntas este espero que no se alarguen demasiado pero la primera tiene que ver con la ley del feminicidio según entiendo y me gustaría que lo comentara es la dificultad no radica en la ley en sí la ley puede ser maravillosa el problema es que la calificación del feminicidio sigue siendo fuente de gran controversia porque no ha habido la sensibilidad en la sociedad para admitir como feminicidio cosas que lo son esa es la primera cosa y la segunda pregunta tiene que ver con este aspecto del movimiento político feminista y de hecho con la inserción del movimiento feminista en la política me parece que hay dos figuras esenciales que el actual digamos el actual gobierno de la 4T venera de la historia de México que son Cárdenas y Juárez empezando por Juárez y claramente el código napoleónico de Juárez o casi napoleónico se mantiene y aunque Cárdenas a lo mejor tenía la intención de concederles el voto la verdad es que no fue en la época de Cárdenas cuando las mujeres consiguieron el voto y mi pregunta tiene que ver con esto se ha hecho un análisis de la diferente digamos sensación y posibilidad del feminismo a lo largo de estas digamos siete décadas vamos a vamos a hablar desde Ruiz Cortines hasta la 4T porque mi impresión es que al menos en algunas manifestaciones públicas el respeto al movimiento dista de ser lo que sería deseable es lo que quería decir gracias gracias Adriana muy bien pues sobre la primera pregunta espero haber entendido la segunda si no ya me corregirán pues efectivamente contar con una ley es el primer paso para la exigencia de derechos en ese sentido es un gran logro que se promulgara la ley general de acceso a la justicia pero pues no es suficiente y eso lo sabemos hoy día porque los cambios legales tienen que ir empatados con otra serie de acciones que sobre todo de acciones de información de sensibilización a todo el personal que está implicado en la interpretación de las leyes y en la ejecución de las leyes porque en efecto hay casos que se quedan sin etiquetarse como feminicidio porque muchas veces quien se encarga de llevarlos los jueces que se encargan de llevarlos no alcanzan a ver las implicaciones de género y no alcanzan a ver todo el contexto en donde el feminicidio ocurre y eso por eso ahora una de las grandes demandas es que se capacite se sensibilice con perspectiva de género desde el personal que te atiende en el ministerio público las policías secretarias que también forman parte a veces de la reoptimización de las personas que otra vez vuelven a someterlas a violencia cuando las tratan mal cuando les hacen preguntas incluso comentarios agresivos a las mujeres entonces desde ese nivel que opera desde lo más bajo hasta los jueces en las cortes la tarea del Estado mexicano y en general de todos los estados es lograr que esas personas también puedan hablar entender un lenguaje de género y que lo logren incorporar así como en la universidad estamos intentando que la perspectiva de género no solo se quede en que las mujeres tantas mujeres y que ingresen más mujeres a las carreras que siempre han estado en el terreno de los hombres como las ingenierías las ciencias duras o que haya más mujeres que ingresan a los posgrados no lo que estamos intentando y quizá la pregunta en fondo es cómo hacer que también esa perspectiva feminista atraviese las disciplinas y las ciencias y se genere una ciencia o un conocimiento con género o podemos decir hasta feminista entonces es lo mismo para el caso de la justicia cómo hacemos para crear una justicia con género una justicia feminista y en todo caso también sería muy limitado decir que estos jueces tuvieran una perspectiva de solamente de género tendrían que tener una perspectiva de raza una perspectiva desde otros puntos de vista desde la gente que vive la migración desde pensar en esas otras personas que cuyas identidades oposiciones están generando pues en ellos lugares o experiencias de oposición entonces bueno eso es una ideal a muy largo plazo pero que a la par de la generación de leyes también tendríamos que trabajar en ese largo y arduo proceso de generar cambios en las percepciones de las personas tanto de quien toma las decisiones como también de la sociedad que está opinando que genera una opinión pública y que a partir de ahí también se ladean de un lado u otro las decisiones políticas de este país entonces bueno es un largo cambio y sobre la cuestión de qué se ha hecho en análisis del feminismo en las últimas décadas las historiadoras feministas mexicanas la verdad es que han hecho una excelente labor de arqueología de recuperación de la historia feminista en los últimos en el siglo 20 prácticamente ha sido difícil ir más atrás porque bueno muchas de no sé pienso yo siglo 19 siglo 18 parte de la historia de las mujeres de sus acciones sus prácticas es una historia oral que quedó perdida y sin un sustento escrito es muy difícil lograr que esto se transmita y se quede guardado en nuestras genealogías en nuestras historias análisis feministas pero sí ha habido una labor paciente de personas como Patricia Galeana Ana Lau Eli Bartra la propia Marta Lamas ha escrito sobre la historia feminista lo que se ha recorrido en estas últimas décadas y en ese sentido yo creo que valdría mucho la pena incluir estas historias también como parte de las historias que leemos en los textos de primaria de secundaria en el bachillerato es muy importante ir incluyendo la historia de las mujeres y también con la finalidad de pues ya por una parte vimos la de sensibilizar pero por otra parte de formar de informar correctamente porque también se dicen una serie de cosas con un desconocimiento este vergonzante ¿no? de podría ser desde el presidente o cualquier otra persona ¿no? y yo creo que lo que tendríamos que hacer es primero yo creo que guardar silencio e informarnos ¿no? acercarnos a las fuentes porque existen pero pues bueno también llegar a acercarse a involucrarse ese tema también es algo que hay que trabajar ¿no? todas y todos gracias hay tres preguntas más Adriana estamos ya en el cierre cercano entonces te las voy a decir de todas maneras ¿qué opinión tienes? nos pregunta Antonio Castillo respecto a la nueva ley que criminaliza el aborto y los matrimonios igualitarios en Guatemala una amiga mía guatemalteca recientemente me estaba comentando esto y con profundo pesar veo que hay diferencias regionales uno quisiera pensar que va avanzando en conjunto vamos avanzando en conjunto hacia una serie de derechos y de hecho a veces pensamos ¿no? que los derechos se dan de una vez y para siempre ¿no? y que la línea siempre es como progresiva cuando en realidad hay veces en que los derechos y bueno y esto lo sabemos desde los movimientos sociales los derechos hay que estarlos defendiéndolos siempre los que ya se han dado y bueno en cualquier momento de repente vamos para atrás ¿no? y a mí me parece que estamos presentamos diferentes escenarios en América Latina y uno de ellos quizá el centroamericano es uno de los más difíciles Guatemala tiene unas particularidades este que lo diferencian ¿no? al desarrollo político-social de México ellos vivieron una guerra civil de 30 años en la cual no se ha dado un arreglo político-social y por el cual también sigue habiendo una continuidad en sus violencias históricas violencias que sobre todo se han centrado en comunidades pueblos indígenas pero que también incluyen a las mujeres es harto conocido está el hecho de que durante el conflicto armado a muchas mujeres fueron separados de sus hijos y sus hijos fueron vendidos ¿no? entonces sigue persistiendo esa idea de la percepción de que el cuerpo de las mujeres es apropiable que el cuerpo de las mujeres se puede podemos seguir tomando decisiones sobre él y los nuevos gobiernos aunque pasen por un cariz democrático la verdad siguen teniendo políticas que dan continuidad con esa historia previa de guerra de despojo y de violencia y esto yo lo vería en ese marco amplio de las violencias guatemaltecas la violencia contra las mujeres y esto es un claro ejemplo de hacer que por ley se despoje o se expropie ese cuerpo y esa decisión entonces yo lo dejaría Alicia Mier pregunta sobre tu opinión respecto a espacios separatistas autogestivos ¿qué opinas? fíjate que el feminismo en su historia solamente por un periodo del tiempo en el feminismo radical de los 70 que ahora también se ha retomado este apelativo de radical pero yo me voy a referir al feminismo radical de los años 70 ese fue el feminismo que predicó el separatismo anteriormente el feminismo era un espacio donde confluían diferentes personas de hecho en el siglo 19 hubo una fuerte participación de hombres en el movimiento feminista tenemos pues Nicolás Condorcet tenemos a John Stuart Mill en fin un montón de escritores pensadores que argumentaron a favor de la causa feminista el propio feminismo negro es un feminismo que nace siempre muy cercano a las luchas antirracistas y en este sentido son luchas de hombres y mujeres y muchas lo decían las primeras feministas negras yo me siento más cercana a mis compañeros varones que a mis compañeras feministas entonces ellas desde siempre han tenido una posición de inclusión en su movimiento pero también bueno entiendo que que las feministas en algún punto hayan llegado a plantearse el separatismo como un espacio para pensar en sí mismas para abordar pues de manera propia no mediada no intervenida por los hombres sobre sus propios problemas hay veces en que una quiere hablar de ciertas cosas con sus amigas y ellas entienden y ellas tienen un punto de vista distinto y en ese sentido el feminismo radical de los 70 buscó estos espacios para que las mujeres pudieran hablar porque como hablábamos hace una pregunta pasada las mujeres que participaban en los partidos políticos no tomaban la palabra no expresaban su punto de vista no se les requería y precisamente por esta falta de discusión y de interacción con sus pares varones buscan unos espacios separatistas para poder hablar de sus problemáticas no y entonces yo entiendo ese espacio de separatismo y yo creo que el feminismo pues está oscilando entre en el ayer y en el hoy está oscilando entre momentos en donde tenemos que movilizarnos y pensar conjuntamente estrategias soluciones para problemas comunes pero también tener estos otros espacios donde podemos pensar y reflexionar nosotras mismas y decir cómo nos sentimos qué necesitamos yo en ese sentido abugo porque existan las dos cosas pero que existan sin ser excluyentes la una con la otra podemos tener estos espacios y podemos aliarnos con otras personas con hombres con otras personas sin digamos renunciar al diálogo al contacto a la creación conjunta a la construcción ese es mi punto de vista sobre sobre el separatismo alín te pregunta qué opinas de que una colectiva partidista inicie un movimiento como 9M un día sin nosotras pareciera ser una decisión tomada por el privilegio y voy a hacerte la última pregunta que nos hace celeste nos hablas más sobre la importancia de la interseccionalidad en el feminismo una de las palabras que más me gusta es sororidad que surge a raíz de incluir la interseccionalidad en los estudios de género y el movimiento feminista pues comparto lo que Bell Hox dice parafraseo un poco la sororidad nunca habría sido posible a través de las fronteras de race clases y las mujeres individualmente no estuviéramos dispuestas a deconstruirnos desaprender lo que por años nos ha inculcado el patriarcado ok sobre esta colectiva partidista híjole por eso es que en el feminismo hay que hay que ir distinguiendo los discursos hay tantas corrientes y vertientes del feminismo ahora que es importante acercarse a lo que cada una de y se nos va a la vida en esto a lo que cada una de las colectivas como cuál es su posición política su postura respecto a ciertos temas a mí yo no conozco esta colectiva partidista no no podría opinar detalladamente sobre ella pero lo que sí hago como una estrategia ya con tantas cosas que yo les decía que encuentro en las redes sociales y tantos discursos a veces actualizarme pues es muy complicado en los temas los temas del feminismo en la ciudad de México sobre todo pero lo que yo hago mi estrategia es ir identificando los diferentes discursos ir haciendo un mapeo de colectivas porque eso me ayuda mucho a identificar de dónde vienen y cuáles son las las alianzas políticas que están tejiendo con otros movimientos o con partidos políticos porque ya yo sé que el feminismo está en boca de todas y todos y entonces de repente todos somos feministas Nike es feminista y Hillary Clinton es feminista y Angela Merkel es feminista y también hay panistas feministas y entonces yo siempre trato de ir con cuidado y analizar el discurso que tienen y saber que ellos que están entendiendo por feminismo y cuáles son sus acciones feministas porque yo sí definitivamente creo que como Bell Hooks como Chimamanda Gossi dice el feminismo es para todos sí pero qué tipo de feminismo es el que se están comprometiendo todos a mí eso es lo que me interesa saber entonces a mí me interesaría saber qué tipo de feminismo estaría construyendo esta colectiva partidista como su propuesta a la agenda feminista como empata con los intereses de la cuarta ola de las mujeres que están saliendo a las calles eso es lo que me preguntaría y bueno también sacaron dos conceptos muy importantes para el feminismo de sororidad e interseccionalidad ambos son pues elaboraciones teóricas que surgen durante la tercera ola a finales del siglo pasado y tiene que ver con dos cosas la sororidad a mí me gusta como la explica Marcela Lagarde es una clave ética política de las mujeres que cuyo principio o idea es la siguiente vamos a partir de que las mujeres no vamos a ser misóginas las unas con las otras esa es la sororidad no significa que vamos a ser hermanas no significa que todas las mujeres compartimos una misma cultura y nos vamos a entender porque en realidad somos muy distintas incluso pensamos de forma disímil ciertas problemáticas a veces nos peleamos a veces pasa diferentes cosas pero el pacto político que entraña la sororidad es de no cancelarnos entre nosotras no ser misóginas entre nosotras no invalidar nuestro pensamiento crear también espacios para todas para la resonancia de todas las voces la participación de todas las mujeres en todos los espacios esa es eso entraña la la política de la sororidad es un término que ya va un poco en la idea está vigente pero vamos va un poco en desuso porque de repente también como la idea de ponerle todo la etiqueta de género también de repente nos sucedió eso con la palabra sororidad que se está usando de una manera muy despolitizada y la cuestión de la interseccionalidad es una perspectiva ya irrenunciable para el feminismo y también para otros pensamientos críticos la interseccionalidad pues lo que lo que proporciona al pensamiento feminista es esta idea de que la vida de las mujeres no sólo está atravesada por cuestiones de género meramente sino que en su vida operan muchísimas intervienen muchísimos otros ejes como por ejemplo los ejes de la clase de la raza de la migración de la pertenencia a una nacionalidad una pertenencia étnica o la pertenencia a un grupo religioso todas esas diferencias que modelan las identidades de las personas todas son factores que tienen que analizarse de manera entrelazada para poder generar una visión más acabada de la vida de las personas de las sociedades ya no podemos partir de estas causas de explicaciones monocausales ah bueno es que era una era una mujer y por eso la mataron no era una mujer pobre que vivía en el estado de México que además pues vivía en precariedad laboral cuidaba a tres hijos pero además su familia venía de la huasteca potosina tenía raíces indígenas todas esas cosas nos dan elementos para entender la vida de las mujeres y eso es lo que por mucho tiempo se ocultó el feminismo el feminismo sobre todo que llaman el feminismo blanco hegemónico lo que hacía era estudiar a partir de sus propias experiencias a partir de sus propias categorías entonces replicaba estas experiencias a las mujeres de todo el mundo y eso no estaba ayudando a entender qué es lo que estaba pasando con estas otras mujeres porque estábamos encerradas en un marco analítico interpretativo eurocentrado por ejemplo que no atendía estas otras diferencias y así es como la perspectiva interseccionalidad se ha vuelto muy importante por ejemplo en los pensamientos coloniales los pensamientos antirracistas es muy importante tener en cuenta la variante de la raza para entender contextos históricos como el de América Latina como el de África o Medio Oriente muy bien ya no tengo más manitas levantadas ni más comentarios te agradecemos mucha esta plática Adriana y bueno personalmente me quedo muy satisfecha me faltaba mucho por entender el impacto de las luchas feministas que anteceden a esta cuarta ola y bueno ahora me queda más claro cuáles son todos esos derechos que ellas no gozaban y que ahora yo sí yo sí gozo y otras mujeres que habitamos ahora este mundo pues muchas gracias muchas gracias a las y los asistentes a las y los asistentes gracias